Hola que tal de nuevo amigos Dando y Sis Soy Francisco Ruiz una vez más Y bueno ya volvemos aquí en la sección de juegos adictivos para Android En la cual os voy a presentar un juego que tampoco vamos a necesitar de demasiado tiempo para jugar El juego se llama Skype, escape como diría yo con mi super inglés Y es un juego muy adictivo de jugar y muy sencillo de jugar que nos va a servir para jugar en cualquier momento Es un juego típico de los que yo suelo llamar juegos imprescindibles para llevarse al cuarto de baño Bien, es un juego totalmente gratuito aunque con la opción de compras integradas Así que vamos a habilitar la seguridad de nuestro Android con contraseña Sobre todo si vamos a dejar el terminal para que jueguen nuestros crios pequeños Bien, vamos a darle a abrir y vais a ver de que se trata el juego Es un juego estilo Flappy Bird aunque con unos gráficos muy logrados Y es un juego que también se juega en la sombra Es un cohete que tiene que escapar de una invasión extraterrestre o algo así Bien, vamos a empezar la partida Y vais a ver que simplemente es tocar para ir manteniendo el cohete en el aire Vamos a despegar Y bien, ahora se trata de mantenerlo en el aire sin que toque ni el techo Evitando los obstáculos Como veis esta primera pantalla es bastante sencilla Dentro de lo que cabe, ya me toca ahí Tenemos la opción de continuar por donde íbamos Y tenemos que ser muy precisos Y no subir demasiado Porque la pantalla también, la parte de arriba Sería como si hubiéramos tocado Como si hubiéramos tocado el límite del juego Como veis, seguimos Cuidado que nos han lanzado un misil También tendríamos que evitarlo Como es lógico Y bueno, de esto se trata el juego Ir evitando los obstáculos Las rocas que nos salgan a nuestro camino El juego Todo lo que aparezca La música es muy buena Los gráficos son sensacionales Los controles de juego son bastante buenos Cuando te acesa ellos Y bueno, se trata de esto Lógicamente el juego Si más vamos avanzando Con más base Se va complicando Ahí he tocado abajo Cuidado sobre todo cuando dais al seguir Ya que hay que estar al tanto Porque el cohete baja muy rápido Hay que dar toquecitos sutiles Si mantenemos presionado Lógicamente veis El cohete sube a mayor velocidad Hay que tener mucho cuidado Con los sitios que se estrechan Y esta es la publicidad Entegrada con la que cuenta Que ya os digo Que no es demasiado molesta Está muy contenida En un juego Como os digo Muy adictivo Que aparte de esta fase Digamos Si nos vamos aquí al menú Nos aparece esta otra Esta otra ventanita Donde es un juego más Más de estos adictivos Más tipo Flappy Bird Un juego más imposible Vamos a probarlo y veréis Es un juego de estos Que no tiene fin Pero esta es la parte Más complicada del juego Tenemos que tener Mucho tanto Mucho tacto Yo de aquí no he logrado De momento no he logrado pasar Voy a bajarlo un poquito Yo de momento Desde aquí En esa pantalla No he logrado pasar Del primer obstáculo Este de aquí Ahora mira Ahora lo he pasado Cuidado con los pinchos Muy bien He estado un rato jugando Y esto es lo máximo que he llegado ¿Ves? ¿Ves? Dos Mejor puntuación Dos Vamos a probar otra vez Y hay que tener Muchísimo tacto Ya que Como veis Por un Un milímetro Nos vamos Y sobre todo Cuando vamos a reiniciar Como veis el cohete Va hacia abajo En picado Nada Que no soy capaz De pasarme este trocito Vamos Esta es la parte Del juego Imposible La otra es la parte Del juego Más o menos Llevadera Y que vamos a poder Ir avanzando Más fácilmente Lógicamente En la otra pantalla Se va a ir complicando La cosa Pero De principio Por lo menos Te deja Avanzar un poquito Más rápido Vamos a ver Si Logramos pasar Algo más Cuidado que aquí Lo dicho Vamos al menú de nuevo Y como veis En el juego normal Aquí es algo más llevadero Algo que nos permite Por ejemplo Jugar un poquito más No tan complicado Hay más espacio libre Para maniobrar Ya os digo Que la otra parte del juego Es la parte Para los que le encantan Los juegos imposibles Los juegos aquellos Que dices Que te llegan a frustrar Porque no eres capaz De avanzar O veis En esta parte Oh Dios mío Ya me lo iba a pasar Esta parte es más llevadera Más para estar un ratito Jugando sin tanto agobio Como la otra Y la otra Es para los que quieren Como os digo Vuelvo a repetir Retos imposibles Vamos a ver Si esta vez me paso Este trocito Aquí es donde antes He caído Nada Una última jugada Y lo dicho Recomendaros el juego Música muy buena Gráficos muy buenos Controles muy buenos Y bueno Un juego sencillito Apenas 50 megas Para llevar a cualquier parte Jugar partidas casuales Y sobre todo Los juegos que yo suelo Denominar Como juegos Esenciales Para ir al cuarto de baño Bien Estamos cogiendo Recogiendo cosas Cuidado con la caída Vamos Ostras Muy bien Tío Esto es sensacional Es un juego Muy muy bueno Venga vamos vamos Se trata de acercártelo Eh caída en picado Vámonos Ah demasiado Bueno lo dicho Saber que tenéis el juego De manera Totalmente gratuita En el Play Store De Google Bajo el nombre de Escape Escape Y que cuenta con La opción de compras integradas Así que Sobre todo Poner contraseñas Si vais a dejar el juego A vuestros críos Pequeños A vuestros